¿Cuándo has ido? ¿Al menos no sufrió? Bueno, pero no puedo hablar con él ahora. Decirle que cuando vaya lo veo. Ahora estoy trabajando. Sí, sí. Sí, voy a ir. Por lo menos un día. Quiero estar en el entierro. Salud por el alma. Salud. Mil agüillas. ¿Qué huellas? Del león. ¿Qué miras, hijita? El arma. ¿Querés ser leonero? No. El león está comiendo mucho el ganado, ya. Solo si estoy a sube en el cerro, dejará de molestar. Usted sabe lo que yo pienso. La abuela dice que si se cortan las tradiciones, algo malo va a suceder. No. Un sonido. No. No.